y hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo videazo para el canal y para el vídeo chicos tenemos un vídeo bastante piola claro que sí y es que por fin tenemos un nuevo evento en fifa mobile 22 y es en este caso la wefa champions league un evento que casi siempre llena de mucha ilusión y que hoy vamos a ver brevemente que se puede sacar 100% free to play y a su vez las primeras impresiones de estas nuevas cartas como siempre se agradece que dejen su gran me gusta para que este vídeo sea más recomendado si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas y te unas a esta familia 169 para llegar a esa meta de los 17 mil suscriptores y por eso chicos comencemos con el vídeo del día de hoy y bueno chicos antes de adentrarnos a lo que es este nuevo evento de la wefa champions league como es costumbre en primer momento vamos a mirar la duración del evento y es que tal cual como lo tuvimos con el evento de los tauti va a ser un evento bastante extenso de 49 días seguramente metan alguno de estos eventos que llamamos relleno o alguno de estos eventos secundarios como ustedes lo quieran llamar tal cual como pasó con el evento carnavola y bueno chicos dejando un poquito el texto de lado la verdad es que esta wefa champions league viene con muchísimo contenido muchos apartados y me parece que en cuanto a dinámica va a ser un mejor evento si lo comparamos con los tauti eso sí creo que entrase ya una f porque esos eventos que son bastante extensos me parece que uno se aburre a medida que avanzando tanto el evento y bueno chicos como siempre vamos a tener el apartado principal donde vamos a sacar puntos de la wefa champions league con muchos juegos de habilidad y por supuesto algunos partidos contra la máquina todos 100% partidos contra la máquina entre esos vamos a desbloquear algunos hitos de la wefa champions league con diferentes recompensas cartas y demás que más adelante vamos a ver que se puede sacar 100% free to play de momento en cuanto a la primer tanda de cartas principales sólo vamos a tener desbloqueado desde el grupo a hasta el grupo de con cartas bastante interesantes un grupo a que seguramente sea el que yo seleccione ya que me parece que no está nada mal este mares en el manchester city tenemos a keylor por aquí representando el psg andres silva que no está nada mal el grupo de conformado con el atlético de madrid mario hermoso matit por aquí para el liverpool el milán de ibra que ojito ibra que no es precisamente el más rápido pero en cuanto a temas de tiro ojo al tejo con ibra y movich tenemos por aquí al pepe el pepe emblema de este canal el pepe que lo hicieron bastante rápido dentro de lo que cabe con ese 91 en temas de ritmo jugador del porto luego en el grupo c tenemos el ajax si no es sin mal bien el betzitas tenemos al dormund y por supuesto el sporting y en cuanto al grupo de sólo tenemos tres equipos inter de milán con brozovic carvajal con el real madrid el chactar con dodo y seguramente no tengamos la licencia del sheriff y por eso no nos aparecen sino tres equipos en siete días vamos a tener lo que son el grupo e hasta el grupo h así que ojo al tejo aquí al principio del evento usted les va a pedir que seleccionen un grupo en mi caso yo elegí el grupo el manchester city esta selección del grupo que ustedes hayan hecho si están arrepentidos la van a actualizar en siete días aunque lo que yo me recomiendo es que ustedes si o sigan con el mismo grupo en el que van a comenzar el evento para sacar la mayor cantidad de recompensas para que si o si saquen algún jugador y luego si les alcanza si con que más les alcanza para sacar otro y otro grupo lo puedan hacer tranquilamente vamos a tener partidos contra la máquina que viene a ser de fase de grupos vamos a tener octavos de final cuartos de final la semifinal y por supuesto la final y luego de esto nos va a dar la opción de sacar un jugador más 84 de este mismo evento de la wefa champions league y por supuesto el logo del evento y bueno chicos luego de brevemente darle este repaso a este evento de la wefa champions league entre lo que vamos a poder sacar 100% free to play vamos a tener la opción de sacar dos jugadores de media 93 de los diferentes grupos hay algunas cartas bastante interesante como siempre las cuentas estarán apareciendo en pantalla y también en descripción los diferentes créditos y bueno chicos luego explicar brevemente lo que es este evento de la wefa champions league me gustaría que me dejara en la caja de los comentarios entre 1 a 5 que calificación le darían y a su vez cuál es la carta que piensan sacar la que más les interesa y en cuanto a temas extras para ir despidiendo este vídeo claramente vamos a tener diferentes desafíos en este nuevo modo que me parece que está muy interesante de la wefa champions league seguramente tengamos ofertas en la tienda también de este mismo evento seguramente también tengamos ofertas en la tienda de este mismo evento y también lo que es el pase estelar de la wefa champions league donde recordemos que en los toti nos regalaban un petit en cuanto a lo máximo 100% free to play petit icono y pues aquí no va a ser la excepción nuevamente un media 90 kafu que quizás por los representativos se puede quedar en algunas plantillas pero no sé si teniendo a hakimi entre las opciones para lateral derecho que tiene una media bastante interesante y muy buenas estadísticas llegue a ser meta la verdad este kafu al menos por media creo que no tanto pero por estadísticas quizás si mejorado y bueno chicos hasta aquí llegaría este vídeo espero lo hayan disfrutado como siempre se agradece que dejen su gran me gusta se suscriban las personas que sean nuevas por aquí como siempre les dejo vídeos recientes para que vayan y les den muchísimo apoyo y gracias chicos nos vemos en un próximo vídeo y adiós adiós y